Hola chicas bienvenidas a mi canal Anitta Manualidades Hoy vamos a estar realizando esta flor diana Como ven aquí esta super padre Esta super super bonita Aquí tengo una en amarillo y una en rosa Pero esta mucho más planita a diferencia de la rosada y de la amarilla Y en esta ocasión se los voy a estar enseñando Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a estar ocupando listón satinado De 2.3 centímetros por 2 centímetros de largo Vamos a estar ocupando cantidad necesaria Para estar realizando Nosotros aquí tenemos ya unas adelantadas Aquí tenemos una de 4 Una de 5 Otra de 5 Una de 6 Una de 7 Y otra de 7 Y aquí nosotros vamos a estar realizando Una más de 4 y una de 8 Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redondear las puntas Así También se me olvidaba que vamos a ocupar Tijeras, encendedor y pistola de silicón Vamos a redondear y vamos a sellar las puntas Únicamente sellar No queremos que el pétalo se nos vaya hacia arriba o hacia abajo Únicamente es para sellar Y sellar Y sellamos Hacemos lo mismo Con lo otro Redondeamos Y sellamos Lo mismo con el otro Redondeamos Redondeamos Y vamos a Sellar Listo Ya que lo tenemos así Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la de 8 Y la de 4 Y vamos a estar tomando nuestra Silico Únicamente vamos a poner una puntita Solo bien poquito Y vamos a ir pegando Pues Nuestros pétalitos Así de esta manera Solamente un poquitito Y vamos a pegar el otro Así El otro Si se dan cuenta No sellé las puntas De la parte de abajo De nuestro pétalo Eso ya lo hago a lo último Pero ustedes si quieren Lo pueden hacer Antes de pegar Ya es decisión de ustedes De como les guste trabajar Seguimos Pegamos Y así es estar haciendo Con todos los Pétalitos Hacemos lo mismo Con este Y Listo Ya lo tenemos así Ahora lo que vamos a hacer es Pues pegar El otro Aquí Y así Aquí ya tenemos El de 8 Vamos a Vamos a realizar Lo mismo Con el de 4 Listo Aquí ya terminamos De hacer El de número 4 Ahora lo que vamos a hacer es Como les digo Yo esto lo hago A lo último Sello las puntas De la parte de abajo Hacemos lo mismo Con la de 8 Y listo Ya ahí ya lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer es Ir pegando Intercalando Con este Este es la de 8 Y este es la de 7 Vamos a ir pegándolos De esta manera Que vayan intercalando Yo lo que hago es poner Un poquito de silicón Solamente un poquitito En las orillitas Aquí me pasé Pero Hay que procurar De Ponerle Poquito Para que No pese Nuestra florecita Al final Ahí ya tenemos Nuestra primera florecita Ahora vamos A poner la otra Si se dan cuenta De este lado Quedó bien intercalada Pero de este lado No Entonces Ahora hay que ver La manera Que se vaya intercalando Acá De esta manera Para que Se vaya viendo Pues lo mejor Uniforme Nuestra florecita Y así vamos A ir haciendo ¿Ven? Ahí Intercalando Y al mismo tiempo Pues Ir haciendo presión En las orillitas Así como le hago yo ¿Ven? Y así vamos A ir poniendo Todas Las Demás Adoruxo T- Y así como le hago yo Bien Esp dapat Dos May Easter часов Y así como le hago yo Y así como le hago yo Somos Descalado El Vamos a ver Como pueden ver así ya hemos pegado todas nuestras capas, ahora falta quitarle el excedente de silicón, esos hilitos que a veces se hacen a la hora de estar pegando. Y bueno ya tenemos algo así, como pueden ver así se viene viendo y por la parte de atrás se viene viendo algo así. Ya que le hayan quitado el excedente de hilo, ahora lo que vamos a hacer es ponerle una base de pellón en la parte de abajo ya que a mí se me olvidó comentarles de este pedacito. Así que vamos a ponerle aquí como les digo un poquito nada más, únicamente para tapar las imperfecciones y ahora sí vamos a acomodar nuestro pellón. Listo, ya ahí lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer por último es pegar nuestro centro y eso sería todo. Como pueden ver ya ustedes pueden pegarle el centro pues de su preferencia, incluso como les digo no les di cantidades de pétalos ya que ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Ya sea algo bastante voluminoso como está aquí con muchos pétalos o únicamente lo pueden hacer así. Que este está hecho de cuatro capas de pétalos como pueden ver, una, dos, tres y cuatro. Y ustedes como les digo le pueden poner el centro que quieran para que se vea vistoso ya aquí ustedes ya lo hacen y diseñan su flor diana a su estilo o dependiendo para lo que ustedes pues ahora sí necesiten o requieran. Así que chicas si el video les gustó no olviden suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau.